Hola amigos y amigas de mi sexy canal, ¿por qué no? Hoy les voy a mostrar una perla que es la iglesia verde Es una iglesia que no está pintada de verde, sino que el 90% de su fachada fue tomada por una guiedra que fue creciendo Y la verdad que vi estas imágenes en Google y decidí hacer un video Así que, véanlo conmigo Bueno, y acá vine a la iglesia del... se llama Jesús del Huerto de los Olivos También conocida como Iglesia Verde Está acá en Olivos, en la calle Salta, al 2000... al 2600 Y es una iglesia, es una parroquia ecológica A ver, ahí se mete una señora, me voy a mandar con ella ¡Gracias! Y este es el costado, miren Una de las torres Esta es la parte del costado también, absolutamente toda, ¿ve? Toda tomada por la guiedra Solo ese pedacito, eso es lo único que tiene libre Pero después agarro toda, miren acá Miren, a ver, las ramas ¡Grosas! Bueno, les cuento que para venir hasta acá me tomé el colectivo 343 Disculpen que se lo diga en este momento tan intenso Me bajé en Ugarte y Maipú y caminé hasta Salta Que está por ahí nomás Bueno, esto es todo por hoy Ahora me voy a la parada del colectivo Si les gustó el video o si son nuevos por acá Se pueden suscribir que me encantaría Oh, y también dejadme un like Y recuerden que arriesgo la vida por el canal en cada video Chao, besos Y sigue, ahí sigue ¡Ay, qué asusto! Y un gatito Me hizo asustar ¡Mich! Ahí está para la cámara Por la guiedra, mirá Todas absolutamente No, no, no ¡Logito! ¡Logito!